Gracias por la invitación, los organizadores del curso. Efectivamente, bueno, si alguno ya escuchó la presentación en el Congreso, el PowerPoint van a notar que es efectivamente el mismo, con la diferencia que acá lo voy a tratar de desplegar más en profundidad, ¿no? Porque bueno, en el Congreso se envió un poquito más en profundidad. Primero, contarles un poco cómo me interesé en el pensamiento de Grissinger. Lo cierto es que llegué a este autor, en realidad, entrando en alguna perspectiva, que era buscar la noción de melancolía y de manía que usaba este autor. Pero después me llevó, obviamente, a revisar cuál era, digamos, el pensamiento clínico general de Grissinger. Sobre esto me gustaría hacer una aclaración de a qué me refiero con epistemología clínica. A ver, como sabemos, hay distintas acepciones de cómo se entiende la palabra epistemología, ¿no? A mí se me ocurre que hay en líneas generales, digamos, dos grandes perspectivas, ¿no? Una perspectiva que uno la podría entender incluso desde la noción fugotiana de genealogía, que sería ubicar en un autor cuál es su filiación conceptual. Por ejemplo, sabrán, si conocen la obra de Grissinger, que Grissinger estuvo muy influido por la psicología de Herbach, ¿no? Es decir, gracias, digamos, desde la línea de Herbach, a Grissinger le llega la idea de que hay un yo que efectivamente reprime ciertos contenidos o representaciones, ¿sí? Pero también uno podría ubicar los antecedentes de Grissinger en relación a Aristóteles, a Goethe, ¿no? A todos los pensadores que influyeron en la construcción conceptual de este autor. No es el camino que voy a tomar acá. El camino que voy a tomar, en realidad, tiene, digamos así, una inspiración más bien heiteriana, ¿sí? Que tiene que ver con pensar la epistemología clínica en el sentido de tratar de ubicar cómo hay ciertos conceptos que ya traen una precipitación semántica bastante densa. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, clínica por clínica, ya entendemos una serie de cosas, sobreentendemos, pero en realidad, no sé si es tan evidente que llamamos clínica, ¿no? Si clínica es el momento cuando me encuentro con el otro, ¿no? Si clínica es esto, la idea del tratamiento del padecimiento, ¿no? Yo con epistemología clínica me refiero a eso, tratar de pensar cómo la saturación o la precipitación semántica de ciertas significaciones terminan influyendo de manera directa en la metodología clínica, es decir, en cómo trabajamos concretamente con el padecimiento, con los síntomas y demás. Es decir, no me voy a abrir hoy en la cuestión de pensar cuáles son las filiaciones conceptuales del autor, sino tratar de pensar esto, cuál es el pensamiento clínico, es decir, concretamente qué transmitía Grissinger a la hora de trabajar con el paciente. Ese va a ser un poco el eje que después, por supuesto, lo que vamos a ir abriendo y ampliando. Fundamental, me parece, para poner también un poco esta exposición en continuidad con el curso, ¿no? Había arrancado el doctor Costa con la obra de Filipe Pinel, vimos la vez pasada el pensamiento de Alexander Christon, presentado por el doctor Matusevich, y acá por ahí es importante decir esto, Grissinger es el que introduce la obra de Pinel en Alemania, de hecho es el primero que traduce, hasta donde yo sé, la obra de Pinel a alemán, por lo tanto, uno podría esperar ahí una influencia pineliana importante, pero a mí lo que más me llamó la atención es que la primera edición alemana del tratado que escribe Grissinger es de 1845, y me pareció muy interesante cómo ya en esa época Grissinger realizaba una serie de críticas, de observaciones, y cómo nos invitaba a seguir ciertos lineamientos en cómo escuchar al paciente, me parecen absolutamente actuales y relevantes, ¿sí? A pesar de que eso le parecería ser algo muy antiguo, me voy a mostrarles cómo el pensamiento de Grissinger, al menos desde mi perspectiva y desde mi interpretación, por supuesto hay otras, pero que desde mi perspectiva es un autor al que deberíamos, me parece, volver y repensar un montón de cosas, ¿no? Bueno, como les decía, si uno ubica ciertos antecedentes conceptuales, ya mencionamos a Pinel, a Goethe, a Aristóteles, pero me voy a detener en el pensamiento de Grissinger, ¿sí? Grissinger se lo considera de alguna manera el fundador de la psiquiatría belga y tuvo una fuerte influencia en el pensamiento de Grissinger, especialmente en cuanto al concepto de lo que llamaba frenalgia inicial o efectivamente el dolor moral. La idea del dolor moral aparentemente arranca ya en Islán, ¿sí? Y Grissinger la va a tomar y la va a desplegar bastante y después esto va a aparecer en un montón de autores, especialmente en la psiquiatría francesa. Pero efectivamente la idea de la frenalgia apuntaba en Islán a una suerte, esto lo desarrolla muy bien estañado en lo que llaman sus artículos, ¿no? La idea de la frenalgia como un dolor, según la traducción uno podría hablarlo como un dolor del sentir, porque a veces se lo conoce como un dolor de los sentimientos, pero habría que ver si se refiere a los sentimientos como un contenido o si es un dolor en el sentir mismo, ¿sí? Como si distinguiéramos el pensar del pensamiento, bueno, hay que ver si lo que se refería a Islán era a que necesariamente aparece un sentimiento doloroso como un contenido, si se quiere, en la conciencia, o si en realidad es el sentir mismo el que parece ya afectado o atravesado por un dolor. Bueno, Guillén decía que efectivamente la frenalgia era el núcleo mismo del padecimiento psíquico, pero de todo el padecimiento psíquico, pero que lo podíamos ubicar especialmente en las melancolías. Esta idea, Grissinger la va a mantener casi sin demasiadas variaciones, pero, pero, a esto hay que matizarlo un poco, porque efectivamente en Grissinger esta idea de Islán, de el dolor moral y el padecimiento psíquico aparece en la melancolía, ejemplarmente en la melancolía, en Grissinger esto tiene otra complejidad porque Grissinger lo articula ya con una teoría del yo, cosa que en Islán esto todavía no está. Tampoco la verdad conozco a la obra de Islán en profundidad, así que no voy a comentar mucho, pero, por lo que entiendo, es Grissinger el que le da una vuelta de tuerca bastante interesante y bastante más compleja, donde efectivamente él va a estudiar las distintas formas de melancolía, que esto también parece muy interesante el pensamiento de Grissinger, que no hay pruna melancolía, sino que él habla de las melancolías. Y en esta, digamos, distinción de los distintos subtipos, uno puede ubicar las distintas maneras en que la tristeza puede incidir en la abolición. Entonces Grissinger ahí ubica, bueno, la melancolía ansiosa, la melancolía con estupor, etc. Y otra cosa muy importante es que el delirio ya para Islán aparece como una reacción secundaria ante la frenargia o ante el dolor psíquico. En este sentido Grissinger va a sostener también esta posición, diciendo que la locura habitualmente no comienza con discursos desprovistos de sentido o con cuestiones, digamos, que fenomenológicamente las podríamos ubicar como locas, sino que Grissinger ya prestaba atención a ciertos cambios sutiles en el carácter, en el sentido. Como que ya Grissinger se detenía en ciertos detalles mucho tiempo antes, como lo notarán, que falré. Habitualmente le atribuimos, me parece, en la historia de la psiquiatría clásica, este pensamiento del detalle, este pensamiento incluso que hace hincapié en la metodología clínica. Muchos autores coinciden en el ubicarlo como en Farré, pero yo creo que habría que aflojar un poquito ahí quizás ese corte entre el primer y el segundo paradigma, como en realidad ya lo hace Grissinger y estañalo, y por ahí habría que darle al piscín de romper, es un lugar un poquito más relevante en esta historia. Ahora vamos a ver si puedo explayar un poquito en esa línea. Fíjense, esta sí también me pareció de las más hermosas que encontré en la obra de Grissinger, y me parece que sería absolutamente actual. Ya en 1845, él criticaba los reduccionismos tanto psiquistas como somatistas, a pesar de que muchos autores dicen que Grissinger era un somatista, quizás porque sí, en su manual habla de que las causas son un objeto nacional orgánico, pero a mí no me parece, no estoy tan de acuerdo con ubicar el pensamiento de un autor solo por cómo pensaba las causas, cuando las causas justamente en lo que hacemos es lo más difuso y lo más difícil de ubicar con precisión. Quiero decir que él se va a mantener ahí en un intermedio, dice, ni espiritualismo ni materialismo, vamos a decirlo así. Decía, ni el materialismo, que intenta explicar todos los actos psíquicos por medio de la materia, ni el espiritualismo que intenta explicar la materia por medio del alma, nos dan una idea exacta de lo que sucede en el alma. Y por otro lado, aunque llegásemos a saber todo lo que se produce en el cerebro cuando éste entra en acción, aunque descubriésemos todos los secretos de la química y etcétera de que nos servirían. Este problema no tendrá jamás solución para el hombre. Y creo que, aunque un ángel descendiese del cielo para explicarnos este misterio, nuestra inteligencia sola no sería capaz de asimilarlo. ¿Qué decir ahora del materialismo tan superficial y tan chato que quisiera cambiar o negar los hechos más generales y elevados de la conciencia humana al no encontrar la huella palpable de los mismos en el cerebro? A mí me parece que esta crítica, si la hubieran escrito en 2016, sería absolutamente válida. ¿Y qué quiero? ¿Por qué resalto esto? Porque a lo que dicen que le está apuntando es a lo siguiente, a que en el encuentro clínico no existe esa separación teórica y abstracta entre el cuerpo y el alma. Me parece que es una observación estrictamente clínica. Es más, lo dice en otro lugar de esta manera, en el encuentro clínico tenemos que pensar la unidad del cuerpo y el alma. Porque cualquier separación va a terminar siendo ficticia. Entonces, primer punto. En el encuentro, esto también te ha ido, por ejemplo, si uno la rastrea un poco más, en el pensamiento de Freud aparece casi de la misma manera. Fíjense que el concepto de pulsión en Freud apunta exactamente a ese borde, a ese desencuentro, o de esa manera en que siempre se encuentran mal lo anímico y lo somático. Pero, recuerden que Freud, más, si le preguntaban bueno, pero la pulsión es cíclica o es somática, más bien se inclinaba que era algo somático, que era orgánica. Además, Freud se terminaba preguntando que si en algún momento se encontrara la química de las pulsiones. Pero bueno, si lo empujaban un poco, si lo apretaban, no hubiera respondido eso, pero la idea era mantener ese concepto en ese borde. Porque la pulsión está entre, es fronteriza entre los ispilosomáticos. A mí me parece que ahí hay una influencia clara. Bueno, a ver, no es que me parece a mí. Saben ustedes que Freud trabajó con Maynard, que fue el discípulo principal de Grissinger, que fue ayudante en la guanotomía de Maynard en 1882. Y obviamente, Freud conocía perfectamente la obra de Grissinger. Es más, muchos biógrafos han destacado que el ejemplar de Grissinger está absolutamente subrayado, marcado, y esto es lo que podemos corroborar en el pensamiento de Freud. Acá recordé una serie de citas que me gustaría que vayamos pensando de alguna. Según Eckernecht, Grissinger fue el primer discípulo que hay que tratar al individuo y no a la enfermedad. Parece algo tan tonto, me parece, que ni siquiera... creo que no sé si lo hemos pensado en profundidad que significa tratar al individuo y no a la enfermedad, pero efectivamente fue Grissinger el que hablaba ya de esta idea, que hay que tratar a la persona enferma, no a la enfermedad como una entidad abstracta, porque, siguiendo este pensamiento clínico, no existe. Como cuando Aristóteles decía, bueno, el amor no existe, podemos hablar del amor entre tal y tal, pero el amor, ¿cómo pensamos el amor como entidad abstracta? Por otro lado, ya Grissinger hablaba de la policausalidad de la locura, que para él, por eso también esto me parece que es otra manera de refutar su supuesto somatismo, si él hubiese sido un somatista, jamás hubiera hablado de una policausalidad de la locura, porque sabemos que el pensamiento organicista más duro en realidad termina siendo un produccionismo. Bueno, Grissinger parece que nunca cae en ese lugar produccionista tan severo y de hecho también podríamos ubicar cómo en Freud aparece la idea de la sobredeterminación de los síntomas. Esto también me parece un punto interesante para reflexionar. A veces incluso, me parece que es discutible cuando se piensan los conceptos de psicoanálisis, a veces circula mucho la idea de que para Freud las causas son psíquicas. Yo no estoy tan seguro de que Freud era que las causas son psíquicas, sino que Freud pensaba más bien que había que ubicar lo psíquico y lo somático cuando pensamos la sobredeterminación de los síntomas. Esto se puede ver muy bien, por ejemplo, en el historial de Dora. Cuando Freud arranca el historial de Dora dice ¿los síntomas de la histeria son de origen psíquico o son de origen somático? Y la respuesta es muy contundente. Dice bueno, en realidad eso requieren las dos partes. Pero también habría que pensar esto. ¿Hasta dónde Grissinger influye en ese punto en la concepción clínica de Freud? Hasta los síntomas están sobredeterminados. Nunca hay una reducción a un esquema lineal tipo causa-efecto. Esta idea ya está en Grissinger. Por otro lado, fíjense, él decía ante todo que había que prestar atención a la hora de hacer un diagnóstico a los cambios en el habla y el discurso del paciente. Les voy a leer acá un pequeño barrafito. Dice respecto a la incoherencia de los enfermos mentales en relación obviamente a cómo aparece el discurso y el lenguaje. Grissinger decía la incoherencia proviene frecuentemente del hecho de que las ideas se llaman menos por el tema sobre el que ellas discurren análogas o contrastantes que por la analogía externa de la consonancia de las palabras. Es decir, que ya Grissinger ubicaba que si quieren decirlo en términos más actuales que la homofonía aparecía en primer plano en cómo los psicóticos digamos así armaban sus asociaciones. Digo, 1845 insisto con la fecha. notó y dejó constancia de los cambios en el habla y en la manera de expresarse de los pacientes. Otra cita. Se presentan en el lenguaje de los alienados nuevas palabras inventadas por completo otras palabras son empleadas en un sentido inusitado. En resumen, el enfermo inventa para sí una nueva lengua. Familiar, ¿no? Incluso creía que en esto último residía la piedra de toque del diagnóstico. Él decía las modificaciones respecto de la manera de expresarse pueden proporcionarle a un médico con cierta experiencia en forma inmediata algunos datos para el diagnóstico. Bueno, habla también de los fenómenos elementales que sobrevienen en las masas nerviosas. Digo, Grissing hacía referencia a los fenómenos elementales que sobrevienen en las masas nerviosas y decía por ejemplo ¿cómo podrían estos fenómenos dar inmediatamente nacimiento a la variedad infinita de ideas de sentimientos y de voluntades no sólo de cada hombre por separado sino también de la de toda una época? Grissing le está diciendo esto. Es decir, fíjense que ni siquiera está pensando a la locura desde una perspectiva individual sino que ella estaba situando la idea de la locura en relación a la época. A mí me parece bastante picante la observación de Grissing y fíjense además las frases textuales los fenómenos elementales que sobrevienen en las masas nerviosas esto está en las páginas 10 y 11 de la versión establecida por el doctor extrañaros de patología y terapéutica de las enfermedades mentales. Y fíjense otro punto ¿cuál era para Grissinger la tarea del médico? ¿Qué debía hacer el médico delante del loco? Él decía el médico debe estudiar los fenómenos que presenta el enfermo desde un punto de vista psicológico analizarlos analizarlos y apreciar sus resultados a mí no sé ustedes pero a mí la impresión que cada vez más nos alejamos más de la idea de un Grissinger somatista justamente fíjense que el método de pensamiento clínico para mí no tiene nada que ver con alguna producción somatista todo lo contrario bueno como les decía la incoherencia discursiva proviene entonces de estas analogías externas producto de la consonancia de las palabras concibió también a la enfermedad mental como pérdida de libertad él decía que toda afección mental afectaba la persona en la capacidad de reflexión de la persona y que cuando se perdía esta capacidad de reflexión inmediatamente la persona empieza a perder su libertad de acción y de decisión entonces otro punto para mí fundamental concebir a la autonomía como pérdida de libertad me parece una idea que ha impactado mucho en muchos autores entre otros en él también como decíamos la locura para él era ante todo la locura y energía la locura era para él ante todo una lesión de los sentimientos y lo mismo ahí que marcábamos para Islán él sostenía que todas las manifestaciones sucesivas que se iban a dar en la secuencia digamos así de la psicosis única venían a dar cuenta de distintas esta es mi interpretación de distintas maneras de elaborar o de procesar esa lesión en los sentimientos esto también es muy interesante porque esto significa que para Gissinger había una unidad del campo de la psicosis eso no significaba que se podía pasar de una locura como decía él una locura sistematizada una a un histeria no no necesariamente sino que lo que sí está claro es que para él había un continuo dentro del campo de la psicosis una idea que después la podemos ver reflejada cuando hablamos por ejemplo del polo paranoico del polo estucifrénico que podamos ver incluso en la evolución del mismo paciente a largo plazo como hay distintas posiciones dentro de la psicosis que no son compartimientos estancos bueno esta idea de la psicosis única está en Celler está en otros maestros alemanes pero en Gissinger esto tiene una importancia fundamental Gissinger se refirió también al automatismo él decía como si el automatismo comenzara cuando la actividad psíquica se encuentra profundamente herida es decir a partir de que aparece esta lesión digamos así en los sentimientos inevitablemente empezaba a desprenderse o a desplegarse mejor dicho ciertos automatismos en el paciente es decir no parece haber sido de Kerenboll primero en hacer referencia a la idea de un automatismo mental Gissinger ya hablaba de la idea de que hay un fenómeno de automatismo en la subjetividad del loco digamos ¿Quién te escribe en alguien cuáles son los números? ahora no es exactamente que describen cuáles son los fenómenos porque más que referirse al fenómeno concreto se refería a cómo a partir de esa lesión empiezan digamos así a entrar en repetición ciertas cuestiones ciertos contenidos de la subjetividad pero ahora después te lo busco porque tengo un par de recortes también de la autobús fíjense lo que decía en relación al melancólico el melancólico decía Gissinger se siente destituido de la comunidad de los hombres lo que hace que relacione aún más todo con él mucho tiempo antes vamos a decir de 1891 me refiero al texto de Clemens Neisser donde él habla de la significación personal mórbida bastante tiempo antes Gissinger ya había notado cómo en la melancolía aparecía también la autorreferencia y que cuando la melancolía empezaba a empeorar lo primero que le saltaba a la vista era efectivamente cómo el melancólico empezaba a poner todo en relación con él con lo cual yo me preguntaría si no es Gissinger el primero en haber descrito la idea de una significación personal mórbida o lo que después podemos encontrar en otros actores como autorreferencia respecto a la causa o motivo de la tristeza uso la melancolía porque es lo que entiendo que más desarrolla me parece que esto es solo un ejemplo uno lo podría extender a otras posiciones dentro de la psicosis él decía respecto a la causa o motivo de la tristeza del melancólico antes de que él se cuestione acerca de este tema la respuesta ya le llega son todo tipo de pensamientos lúgubres y sombríos ¿qué quiero decir? que lo que Gissinger estaba diciendo es que al melancólico le llega la respuesta antes que la pregunta decía también que el diagnóstico nunca debería realizarse en relación a un síntoma aislado o un fenómeno particular sino que el diagnóstico siempre es mejor hacerlo sobre la base de una impresión de conjunto es decir que Gissinger se detenía en ubicar la interdependencia de los fenómenos clínicos no simplemente el contenido ni tampoco el fenómeno aislado quiero decir yo no sé se me ocurre ahora no sé si él hubiera estado tan de acuerdo en nutrir la idea del signo del indicio patognomónico de tal o cual cuadro me parece un pensamiento interesante y estamos por ahí más acostumbrados a ver cómo los críticos franceses se desvivían por ubicar un rasgo un indicio un detalle que nos permite incluso deducir toda una serie de elementos bueno no porque el Gissinger no lo haga porque vimos que él dice que prestar particular atención a los cambios en el discurso por ejemplo pero para realizar un diagnóstico siempre es mejor decías basarse en la impresión de conjunto y nunca quedarse con un elemento suelto esto también parece muy importante para pensar sobre todo la clínica actual recomendamos que la idea de la clínica basada en el detalle con el rasgo patognomónico fue una clínica creada quizás en el siglo XIX o en el siglo XX hagamos entonces ahora sí muy rápidamente un breve repaso de cuáles son las nociones clínicas centrales que podríamos desprender de una lectura así bastante rápida del pensamiento de Grissinger vimos entonces que por un lado habla de la unidad del cuerpo y el alma en el encuentro clínico con el paciente por otro lado él desarrolla especialmente esta idea del dolor moral que como saben moral ahí significa dolor psíquico lo que a él más le llama la atención justamente de los melancólicos es como el dolor psíquico aparece en primer plano y además es otra observación para mí fundamental Grissinger es el primero en ubicar que en las melancolías hay una correlación entre las ideas delirantes o las alucinaciones y ese estado anímico digamos y que para él se podía hacer bien el diagnóstico de melancolía cuando pudiéramos ubicar esas relaciones entre los fenómenos digamos alucinatorios o delirantes y ese estado general del enfermo esto es muy importante porque por ejemplo pongamos como contraejemplo como diagnóstico diferencial ciertos cuadros depresivos en las esquizofrenias donde la mayoría de los autores están de acuerdo en que ahí suele haber hasta cierta discordancia entre los fenómenos alucinatorios o delirantes y el estado general del paciente bueno Grissinger decía que habitualmente en las que la actualidad se da una correlación está en consonancia el tema del delirio por ejemplo esto que alucina no sé que los van a crucificar que los vienen a buscar para castigarlos que no son cualquier delirio y cualquier alucinación sino que parece que el delirio está comandando la lógica del delirio y de la alucinación después lo poníamos a explicar en un montón de autores en muchos autores nunca se han tomado esta idea pero lo que pudo ubicar es que me parece que fue Grissinger el primero en hacer esa observación y que fue fundamental a mí no por otro lado entonces él fue el primero en hablar del automatismo también nos señaló cómo aparece en la melancolía pero yo les propongo pensarlo en la psicosis en general cómo aparece en la melancolía la respuesta antes que la pregunta cómo aparece ya también la autorreferencia parece ser que Grissinger hablaba entonces de los fenómenos elementales para hacer referencia a lo que sucede en las masas nerviosas dice que el diagnóstico además de basarse en una impresión de conjunto se hace fíjense la metodología se hace especialmente a partir de los cambios en el habla y en el discurso a ver esto parece una obviedad pero digo Grissinger no el cómo se lo dice Grissinger ya ubicaba ahí en esos cambios sutiles en el cómo habla el paciente la posibilidad de realizar un diagnóstico para un médico experimentado dice pero a ver esto también ahora nos suena como una obviedad o como algo bastante evidente pero digamos había que plantear esto en 1845 parece que había que situar esto en la época y no caer como decimos tanto acá los anacronismos parece que esto es especialmente relevante si lo pensamos en el contexto en el que Grissinger lo dijo como habrán notado a ver no es casual que haya destacado estos elementos y no otros el trafondo de lo que vengo pensando en relación a Grissinger que en realidad no era el objetivo que tenía de antemano sino que fue con lo que me fui encontrando a medida que avanzaba en el estudio de la obra de Grissinger es lo siguiente ¿en qué medida todos estos elementos para pensar la subjetividad psicótica no son los mismos prácticamente en su esencia que los que utiliza la canon en el seminario 3? esta fue la gran pregunta que se me abrió a partir de estudiar el pensamiento de Grissinger ¿por qué? bueno porque efectivamente Lacan siempre nos dijo que de Clermont fue su maestro de psiquiatría y lo fue pero a mí me parece que hay también otra manera o mejor dicho que hay que rastrear una genealogía conceptual complementaria a la de Clermont porque me parece a mí no sería algo tan extraño ¿por qué? bueno primero porque Lacan es freudiano si estamos diciendo que el pensamiento de Grissinger influyó con tanta fuerza en el pensamiento de Freud no sería tan raro después de todo que Lacan como buen pillo que era no haya hecho ese rastreo justamente y haya podido rescatar pero así como lo hizo con Farré así como lo hizo con de Clermont y así como lo hizo Bracán en general con toda la clínica clásica ¿no? de ir recatando quizás los conceptos centrales del pensamiento clínico de Grissinger para después darle una vuelta y una elaboración conceptual con el pensamiento de Clermont con la lingüística bueno la lingüística con lo que Lacan toma de la lingüística de Saussure y de Don Beniste ¿sí? pero me interesaba replantear esto ¿no? porque a ver a veces uno se queda con lo que el autor nos presenta ¿no? porque a ver Lacan nos decía sí de Clermont a mi único maestro de psiquiatría pero luego de que Lacan pasa por el servicio de Clermont y publica su tesis de doctorado de la psicosis paranoica de sus profesiones con la personalidad de hecho se pelea con de Clermont porque de Clermont le dice que ¿cómo no lo citó? ¿no? es decir esto es muy interesante ya en otro canal para estudiar ahí la génesis de los conceptos en Lacan y para ubicar también cómo muchas veces después Lacan se ha quejado de que lo plagiaban distintos autores bueno él arrancó su tesis digamos con un conflicto similar justamente con quien él después llamaba mi único maestro de psiquiatría y además esto a mí también me llama la atención que haya hecho mi único maestro de psiquiatría porque él podría haber hecho uno de mis maestros de psiquiatría mi maestro pero no Lacan dice a su auditorio en el escenario 3 es mi único maestro mi único maestro de psiquiatría yo abro a la pregunta digamos para que lo pensemos y para que cada uno en todo caso saque sus propias conclusiones del estudio de la obra de Bricic no para que me crean lo que les digo yo sino para que cada uno vaya a buscar quizás desde esta clave de lectura a ver a qué conclusiones llega mi impresión casi les digo preliminar va mi impresión cualquiera que haya leído el seminario 3 sabe que estas ideas aparecen textuales me faltó traer si quieren el recorrido de la cita del seminario 3 lo voy a hacer más adelante si voy a reparación pero digamos no es muy difícil ubicar cómo todos estos conceptos aparecen efectivamente en el seminario 3 ¿no? combinados con otros complejizados sí pero mi pregunta es esta ¿no es la esencia del pensamiento de la psicosis que elabora Lacan en ese lugar la esencia ¿no estará acaso basada en estas nociones de Grissinger? fíjense otra cosa Lacan crea con la idea de la forclusión del nombre del padre digamos así ubica que hay una unidad estructural dentro del campo de la psicosis pero eso no significa confundir primero no significa ni hablar de la psicosis en singular para mí no existe la psicosis sino que hay la psicosis tampoco hay la esquizofrenia la paranoia hay las paranoias las melancolías las esquizofrenias ¿no? digo como me parece que ya en Grissinger está esta idea de que la psicosis es única digo miremoslo de esta perspectiva ¿no puede ser acaso la idea de hablar de una estructura psicótica una manera de volver a pensar la Einheitsuhos la idea de la psicosis única y que hay movimientos dentro de ese campo pero no un pasaje de la psicosis a la lógica de la neurosis? esta es una pregunta ¿no? otra la idea del dolor moral que Lacan claramente la ha retomado bueno más adelante no en el seminario pero después él trae la noción de la idea del dolor moral también combinado con Spinoza con otras cosas obviamente yo le estoy tratando de mostrar este segmento que es solo una porción no reducir todo acá sino ubicar quizás la importancia de esta porción o este insumo conceptual de Lacan la idea del lenguaje la idea de los fenómenos elementales que no sé si alguno lo encontró en de Clarembó pero hasta donde yo sé nadie ha encontrado textualmente en la obra de Clarembó que de Clarembó hable de los fenómenos elementales pero Lacan dice no esto lo tomé de Clarembó bueno pues parece que de Clarembó no hablaba de los fenómenos elementales casualmente de Clarembó él a quién cita como sus antecesores no sé o de dónde él toma no sé no sé acá nada es una presentación de Clarembó muy buena no sé si vos lo podís publicar no creo que no es elementales no es lo de automáticamente claro no 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 francés más que nada hay una pasionalidad por la nacionalidad que es muy importante en el lado bueno por lo menos se dedica acá por lo menos y a se dedica acá cuando él toma la idea cuando él incluye en la psicosis pasional claro la ley de reivindicación que ya lo habían descrito se dedica acá en 1909 bueno él lo incluye en la psicosis pasional pero bueno si con respecto a lo de automatismo se usaba en la época después de ese interés ¿se sigue usando? la verdad la verdad no lo sé me parece que sí la afiliación que hay del automatismo por lo menos lo que dice la ferie que ya proviene de la idea de los autómatas de décadas de largo adelante y aparentemente bueno sería uno de los aspectos que tomaría relevancia para estar en el automatismo mental pero tampoco pero me parece interesante lo que produce Ignacio porque también yo lo voy a unir un poco con el encuentro de historia por las operaciones por ahí cuando vos decís mi único maestro que llamó Lacan estamos hablando de la lengua francesa y decís Wilsinger estamos hablando de la lengua alemana hay una serie de operaciones ahí que tienen que ver con las lenguas porque las escuelas psiquiátricas en una época determinada son las lenguas cómo se constituyen monopolios cognitivos modos de pensar la clínica de acuerdo a la lengua misma y cuál es la operación política incluso de este libro que me gusta porque no es el libro de Wilsinger el libro de Wilsinger que tenemos nosotros otra vez es la traducción de Bayer que no es del año de 1945 y el 60 y el 61 entonces ya ahí ya tenemos no es lo que dice Wilsinger sino lo que dice Bayer que dice Wilsinger que incluso está premiado de citas aquí de Paco diciendo bueno acá Wilsinger está diciendo acá o sea que él lo traduce y encima le hace decir cosas que tampoco dice Wilsinger claro entonces hay una serie de operaciones políticas en relación a las lenguas eso es lo primero ¿cierto? después un punto que no podemos reconocer que tiene bueno la cita esa del quimismo del espiritual materialismo todo lo hemos tomado porque es bastante ¿no? lo tomé yo en mi segundo año de residencia en mi trabajo en la jornada de residencia y después la tomó mucho más precisamente Roberto Cone en su trabajo sobre Wilsinger pero hay una cuestión que es esencial que no la mencionaste como había recortado en su presentación que es el tema del deseo que ya sabemos ¿no? si te comentan la acción de Gui y los trabajadores de los autores que Wilsinger es el que comenta porque menciona el tema del delirio y el sueño como una expresión de deseo o sea bueno absolutamente cristalina y sí y claro a Freud si explícitamente Freud que tenía como bien Guaracís cuidadosamente el sueldo de los autores de Wilsinger que no lo cita e inclusive le roba incluso en las adherencias clínicas en los autores y cositas entonces sí ahí tenemos claramente la opinación de plagiar y así en cuanto a la calma ahí sí estamos un poco complicados en términos anacrónicos porque el problema del dolor moral de la calma es otro y el problema del inicio de la psicosis al menos en el bosomato siempre hubo el bosomato en el año 3 al inicio lo que hay es un trastorno de la muerte nada de sentimiento nada de esa pavada lo que hay es y por eso el toma Cleveramoy dice mi único maestro psiquiatra efectivamente como mismo decir no lo ha sido la cita que hay en la tesis encubierta es una crítica de la primaria Cleveramoy donde dice ¿cómo puede ser que haya muchos psiquiatras que le hagan decir a los enfermos lo que ellos quieren escuchar? esa es la Cleveramoy y le decía dígame a usted ¿no es cierto que lo encontraron persiguiendo a esa mujer? ¿no es cierto que ella lo ama o quien más ama? sí no es artístico que lo tocaría ¿no? me hacía decir lo que quería bueno yo creo que ahí esa es una operación política pero que dista de la ciencia en el sentido que él se va a separar un poco de toda la cuestión también se tiene talita si se quiere como mismo decís también la frenálgica el dolor moral no es tan sencillo aprender digamos en el sentido de que es una fracción y ahí perdón que me extienda ¿no? me entusiasmo otra cuestión que plantea Gisinge que es muy interesante y que también es caro es la decisión del yo él dice aparece el dolor moral y se siente el yo y aparece el delirio como intento la respuesta como ensayo la explicación y los tipos clínicos de psicosis como bien como respuestas ahí también es otro punto interesante ¿no? ese conjunto de representaciones que es el yo una definición de Gisinge que es muy interesante se siente para es como también Freud el organismo del yo es una yo entiendo que todos esos conceptos vienen ya de Gerber yo porque todavía no he leído Gerber en sí mismo pero estaría realmente hasta donde él había desarrollado estas ideas de representación de yo de decisión de yo de la asociación exacto todo eso aparentemente tiene claramente un desarrollo gerbartiano que bueno estaría bueno en algún momento yo por lo menos todavía no he tenido el tiempo pero voy hacia ahí así como me gustaría ver también ubicar cuál es la filiación conceptual por ejemplo entre Gisinge a Goethe y a Aristóteles yo cuando lo vi dije a ver qué tomo me gustaría poder ubicar eso no saben ustedes que ya Aristóteles en realidad hablaba del problema de la interpretación de los sueños bueno hablaría para abrirlo mucho pero bueno en principio yo sé me gustaría cerrar acá y en realidad que es un espacio para charlar y seguir pensando un poco estas cosas a ver qué les resuena de este recorte hay un par de cosas que me resonaban mucho vos hablaste bueno un par de veces al principio sobre todo esta de la idea de la filiación conceptual que decías que no lo iba a tomar pero bueno siempre estaba de alguna manera y bueno y obviamente sabemos gran parte del trabajo que hacemos nosotros es unir autores buscar ciertos antecedentes pero me parece que en el caso específicamente nuestro como clínicos hay una filiación conceptual si queremos llamarla así central que nos diferencia por ahí de lo que puede ser un estudio más filosófico literario intelectual si se quiere porque hay una realidad hay un estudio duro casi material podemos decir que es la existencia de la locura del fenómeno de la locura y si se quiere la filiación conceptual última son las palabras de los locos o sea esto me venía porque cuando vos nombrabas no sé hablar de los neologismos yo antes de los neologismos pero de los neologismos de automatismo de autorreferencia de existencia de todo o sea son fenómenos que tienen una materialidad tan fuerte que es a esta altura de partir es imposible no escuchar eso cuando uno habla con un bloque independientemente de los desarrollos teóricos de muchos psiquiatras hay una realidad clínica que está quizá bueno estos autores nos ayudaron a escucharla mejor que es una realidad clínica que está y que por otro lado también es notorio ahora que salió el libro de José María Álvarez y Colina hace poco esta realidad clínica explota en el siglo XIX antes como entiende lo que trata este libro de José María antes del siglo XIX es muy difícil encontrar fuentes que hablen en términos tan claros de aglomeración auditiva de neologismo automáticos de los significantes etc José María y Colina tienen una tesis que ellos dicen que el fenómeno de la misoprenia aparece en la modernidad en el siglo XIX no creo que hubo necesidad de la misoprenia no sé si no pensaba en relación a esto que mencionaste de Gris sobre el dolor moral la moral la moral la moral la moral la moral a mí me resuena como una perspectiva distinta lo que plantea Falre cuando Falre sin bien no habla de psicosis únicas sino de enfermedades mentales él cuando escribe su artículo sobre la no existencia de las monomanías lo que él plantea para defenderme es que dice digamos que la base sobre la cual se identifica todo el cuadro no es media delirante sino justamente está digamos estos fenómenos iniciales de inquietud de ansiedad que dice que tiene que ver con los sentimientos también donde probablemente sea como decir que hay una influencia ahí no solo en la clínica sino también necesitaba mutuamente por eso digo a mí me da la impresión que bueno planteí lo raro justamente a mí me parece que no ha mostrado tanto los puntos de continuidad entre el diciembre y el farred si bien obviamente dice bueno que los paradigmas que no son cortes netos que hay limplicación que hay cosas que se mantienen en el paradigma que aparecen en el nuevo eso está clarísimo pero a mi gusto no ha mostrado tanto como por ahí no sé lo han hecho quizá o wow no sé si lo han hecho así explícitamente pero sí digamos Bergeri se ha metido mucho más por ejemplo en ubicar el pensamiento de Grissinger y mostrar ahí no es tan difícil mostrar la continuidad entre Grissinger y el farred es muy evidente y por ahí a mí me da la impresión que el antelino de los paradigmas no lo ha precisado tanto quizás como yo siento que merecería hacerlo que no cambian nada la doctrina de los paradigmas sino simplemente mostrar un poquito más esos puntos de continuidad para rescatar el pensamiento de este autor que a mí personalmente me ha impactado mucho desde lo que dice Diego desde la noción central que es el saber de la clínica que digamos para mí me pasa lo mismo todas las incursiones en todas las otras disciplinas que hago tienen que ver en última con ese problema que es la persona que sufre que se nos sienta adelante a plantearnos algo y eso me parece que tenemos la mayoría en común y que me parece que tenemos hasta el deber y el compromiso ético de preguntarnos por eso del fenómeno de la locura del dolor del ser humano en el fondo yo no solamente atiendo psicótico digo pero a eso me refiero esa realidad tenemos que volver incluso a tratar de volver con conceptos con cierta frescura conceptual de decir bueno a veces dejar de lado por eso hablaba de la saturación semántica hay ciertas palabras que ya están tan cargadas de tantas significaciones que se le han dado que termina o no significando nada o usándose para cualquier cosa entonces ahí me parece que está bueno volver al saber de la crítica y a la experiencia que a ver tampoco significa que desde mi punto de vista yo no creo que existe una observación puna sino que lo que existe es una explicitación consciente de los supuestos desde los cuales uno observa que no es lo mismo yo no creo que existe o no hay una observación puna uno mira un lugar determinado en mi caso desde el psicoanálisis por ejemplo me parece que lo que está bueno es poder desplicitar el recorte que uno hace desde donde uno lo recorta y poder ponerlo sobre la mesa para que sea más limpia la discusión también que pueda haber una discusión que pueda tener distintas perspectivas me parece que bueno mi idea de compartir este mínimo recorte de vida a ver si podrían retomar muchos otros obviamente mi interés no era hacer algo exhaustivo ni para nada sino simplemente tomar estos elementos y hacer resonar también la filiación conceptual que hay en la doctrina psicoanalítica de la psicosis psicoanalítica ¿qué es lo que se llama? 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 esta idea de volver ayer de ese psicoanálisis de Lutonor de Enrique Borgo de la línea del lanzamiento psicopatológico después de todos estos actores que reciba así uno rápidamente la verdad que es muy interesante la posición que hiciste que pareciera ser que hay como una budimbre, como una cuestión de un instructor que da para irradiar conceptualmente, no explorar, digamos, distintos elementos que aparecen en otros después. Ahora, yo lo que digo es que de cualquier manera, ¿por qué nosotros vamos? Bueno, la pregunta es, ¿por qué vamos estos autores? Y me pregunto si nos vamos justamente por esto, ¿no? Por esto del relevo conceptual, por ejemplo. Porque el destino de todo este saber crítico clásico sobre la locura, sabemos hoy que termina entre el 13 y el 15. Otro, en una versión empobrecida y sosmanicista, así que desde que allá se defende la locura y lo abandonan a la secundación psicológica, es decir que si no hubiera un proyecto intelectual, digamos, que es aquel que se produce a partir de que, digamos, como Freud se emite con estas cuestiones. Todo esto tendría un interés en todo caso del grito de antecedentes. Había sido dejado de lado, bueno, la historia de la psiquiatría como podría ser la historia de la biología o la historia de la humanidad. Es decir, resignificamos esto a partir de una posición clínica de reconocer un saber clínico sobre el recurso en los centros y lo resignificamos a partir de una posición epistemológica ya tomada sin la cual esto va hacia otro lugar. Totalmente acuerdo. Y además, me parece que esto está bueno verlo en el contexto donde el método clínico, digamoslo así, tal como por ahí lo pueden realizar, ha sido, me parece de hoy por hoy, degradado y reducido a una bioquímica de la neurotransmisión. Y por ahí, me parece que no estaría de más situar también esto, incluso en la historia de la medicina misma. Porque, a ver, la medicina nace como, o sea, se transforma, mejor dicho, en disciplina científica al lado de las ciencias naturales y tomando, digamos, el modelo clasificatorio de la botánica y el método experimental de las ciencias naturales. Es interesante también ver ahí, justamente, cómo muchas veces se quiere llevar al encuentro clínico el método experimental y ahí ya tenemos un problema epistemológico severo. No es una transferencia de muevo esto de un lado al otro y no hay ningún problema, justamente. Por ejemplo, el problema semiológico de cualquier entrevista es ineludible. Ningún clínico puede evitar el problema de la interpretación de lo que está escuchando, observando. No estamos ninguno por fuera de esos problemas. La única diferencia es si uno, digamos, enfrenta el desafío de pensar esos problemas o si los niega y los rechaza. Me parece que hay muchas posiciones positivistas duras o anquilosadas que, además, ya fueron criticadas por Kant en 1781, para comentarlo como al pasar, se agarran de una perspectiva metodológica que no se aplica a la situación clínica concreta. Pero esto tampoco te lo dicen. Entonces, por ahí no se queda pensando, no sé, en el déficit dopaminérgico en lugar de escuchar a la persona, a fulano de tal, con tal y tal padecimiento, con su historia, con sus problemas. No, digo, me parece que Grissinger en esto, a ver, por lo menos en el recorte que hago, pretendía justamente resaltar esto, ¿no? Cómo él pone en primer lugar la subjetividad del paciente, no sus propios postulados sobre la causa, sobre el... No, digo, creo que está bueno volver a ese punto, ¿no? De escuchar al otro algo tan obvio. Habría que revisarlo si hoy escuchamos tanto al paciente, ¿no? O en qué decanta justamente este reduccionismo, como dice Estaniano, el modelo biomédico, ¿no? ¿A dónde lleva? Si eso lleva a escuchar al otro, si nos lleva a avanzar en investigación de las locuras, en realidad termina siendo un modelo casi tautológico, ¿no? Donde, como la serpiente que se muerde la cola, uno o entra en ese circuito o nada, ¿no? Me parece que justamente la clínica va en contra de ese modelo que se cierra sobre sí mismo. Porque automáticamente ahí uno deja de pensar, no deja de reflexionar y deja de preguntarse, justamente por esto que es el fenómeno de la locura, ¿no? A mí me parece también que... Quizás el padre es uno de los que a verte este tipo lo que describe contigo a Tosevich, un problema semántico de la red. Hay una expansión semántica, me parece. Que te apague la mano con estos tiempos, ¿no? ¿Qué significan las cosas? A la hora de tener ansiedad o decirle ansiedad a algo, por ejemplo, ¿no? Y un poco volver a esto. Digo, porque uno va a posar algo físico, el dolor moral, el matismo. Más o menos podemos entendernos desde que tenemos esto, podemos entender más o menos. Lo que por hoy en la clínica es el espectro, ¿no? Como una expansión semántica de todo. No sabemos muy bien qué quiere decir. Y a veces, cuando uno escucha a los pacientes, tampoco me pasa a mí que... No sé... O sea... Hay como una moda de esto de... Como las publicidades que tiran una frase, cualquiera puede entender cualquier cosa de eso. Pero nos meten a todos en el medio, en esa bolsa, y todos pongan. Y a veces con los pacientes pasa un poco eso, ¿no? Como que no... Hay un produccionismo semántico cultural que complica a la clínica. No sé si me explico. Sí, sí. Hay una línea de lo que decía Diego, ¿no? Que si va hacia el norte o hacia el horizonte, ¿no? Hay, justamente, problemas clínicos... Y bueno, ya lo que dijeron las autoras, ¿no? Bueno, Castoriadis dicen muy bien en relación a los conceptos del psicoanálisis. Hoy por hoy, cualquiera habla... Tiene un edicto con la mamá, va, está deprimido, y lo otro. A ver, son conceptos un poco más complejos, ¿no? Pero tiene como esta doble cara, ¿no? Por un lado, muchos conceptos... Y lo digo del psicoanálisis, que por ahí lo más conozco. Digamos, muchos conceptos pasan a formar parte de la cultura, y uno dice, bueno, qué bueno, se expande el psicoanálisis, pero al mismo tiempo se banalizan. Porque salen del contexto teórico en el que fueron producidos, son extraídos de una red conceptual en la cual esos términos adquieren sentido, y efectivamente, si uno pierde ahí, me parece, el horizonte de escuchar al loco, claro, terminamos y dicen, claro, de estar un poco acelerado, ya es la ansiedad, no sé, estoy medio de un día para abajo, estás deprimido, bueno, ahí es donde me parece que todo transforma en un espectro, termina siendo muy nocivo, porque además se psicopatologizan cosas que no tendrían por qué pensarse, ¿no?, de una manera patológica, ¿no? A ver, es normal estar triste a veces, digamos, no es todo un fenómeno patológico, ¿no? Pero sí coincide, ¿no?, porque si uno pierde el norte de la clínica. Bueno, también esta noción del contexto del teórico moral, la negación de cierta, para decir, de cierta malestar a la condición de existencia, como, ¿no?, ahí es muy negada. Sí, a ver, no estoy seguro que lo llegue a plantear como vos decís, tampoco te lo podría negar, pero sí algo que me llamó la atención fue esto que decías, por eso lo señalé también en Islam, ¿no?, que la idea de la frenalgia, no estoy tan seguro que sea un dolor de los sentimientos, o como decías vos, o como decías vos, un afecto doloroso, como puede ser, o sea, la tristeza, el dolor ante una pérdida, ¿no?, lo que encuentra uno en los registros, si quiere, melancólicos, la experiencia y la locura, a mí me da más bien la impresión de que están hablando de otra cosa a la cual todavía no la pueden terminar de nombrar, ¿no? Por esto le decía que no tengo tan claro si ni nada hablaba del dolor, de los sentimientos o del sentir mismo. Dolor en el frente, dice. Claro, claro, él lo dice así, como que, digamos, a mí… Como la sede del alma. Claro, la sede del alma que se cargaría de poder sentir. Con lo cual a mí me parece que están hablando de otra cosa, y esto uno también lo puede ver en Grissinger, lo podemos ver en FanRé con la idea del fondo de la enfermedad, también es un concepto de FanRé muy interesante, ¿no? Para mí estaban hablando de otra cosa que recién el psicoanálisis le va a poder nombrar, que es lo que justamente sale de lo simbólico, ¿no? Entonces, es lógico que desde esa perspectiva, digamos, de este tipo de conceptos se haga inasible, porque precisamente no es algo que entra en la experiencia… Es más, yo te diría que no es algo que entra en la experiencia discursiva. Se me figuraba la imagen del vacío, casi, ¿viste? Esa sensación del sentimiento de vacío. Podría ser, sí, podría ser. Pero no estoy, por lo menos yo no me llamó la atención, o no vi, no encontré que Grissinger lo planteara como una cuestión, si querés, que el dolor moral sea algo normal, digamos, ¿no? Y bueno, aparece a veces en forma patológica. No estoy muy seguro, tendría que revisarlo así, pero además como una condición patológica. A mí me daría, por lo menos como yo lo leí, me parece que sí, ¿eh? Pero no quiero… Muy bien, dice que la pupila del ojo del espíritu se achica. Esa es la frase famosa. Que estará hablando. Y el sujeto está enfermo, está solamente… Concentrado en su cuerpo. Concentrado en ese dolor. Y ahí también creo yo una cierta herencia del sensualismo, de la ideología de los franceses. Es que el sensualismo básicamente era esta idea, que era heredada también, que venía del espiritismo, de pensar que, bueno, la subjetividad, palabra en términos anacrónicos, pero la mente humana, si quieren, era producto de las percepciones. O sea, el pensamiento para estos tipos era un fenómeno secundario al hecho primero que eran las percepciones, las sensaciones. Por ahí… Por eso usaban tanto el término sensaciones, usaban un montón. Cóndyla y Cavani… Que algo de eso debe haber. Exacto. El dolor de la sensación como lo opuesto al pensamiento. No es un tema del pensamiento, sino de la sensibilidad. Tan cual. Por eso me parece que ahí está bueno ubicar esto, ¿no? Que a ver, Prissinger ahí atracionó a Pinel, ¿no? Pinel estaba ahí muy amigo de Cóndyla y Cavani, que era sensualista, digo ahí… Claramente hay… Cavani, no Canaris, Cavani. Pero digo, me parece que efectivamente hay ahí una línea conceptual que estaría bueno ubicar. Bueno… ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? Bueno, Ignacio, muchas gracias por la presentación. Aplausos. 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 Aplausos.